Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de lo socialmente correcto El rap fue para mí como follar contigo, hoy es como masturbarse, que está bien pero que no es lo mismo Es como el síndrome que sufre el drogadicto, mordiéndose las uñas por querer probar su efecto Como el marido que es perfecto y que llora al descubrir que su mujer solo a otros hombres pone retos De toda esa mierda van mis textos, del que no te está escuchando porque está pensando en chuparte las tetas Cuando odio lo que tengo añoro lo que tuve, cuando empecé a quemar piedras deje de quemar las nubes A cuantas oportunidades di la espalda, se marcharon junto a la fidelidad y todas esas mierdas Un animal social, un niño de la selva, este sócrates tumbado fumando dentro de su celda Cuando la siembra no da buenos frutos, sé que hay rostro delicado disimulando una puta Yo me paso por el forro vuestras multas, si no escriben nada más pa' mí tu vida está muerta Así lo concibo, no le den más vueltas, lo mejor que he conocido se llamaba Marta Sigo la humerta voluntaria, no por leyes, rapear el madre real, diferenciar a este player Y es que una madre cuando llora no es tan divertido, aranjuez lleva la mandíbula atorcida Se siente plácida con todas esas cosas, se siente el ácido del polvo entre las fosas Nada más lejos de lo que vi con mis ojos, soñé vivir el lujo y desperté sin nada fijo Con toda esa mierda lejos, recordando a la que me dejó por otro Pero bueno, no se merecía a mis hijos Debajo de mi casa están buscando en la basura No digan la vida, fue mala, si contigo no fue puta Aguanta el huracán con mamá en el paro Una bolsa vacía y un cuchillo en la otra mano De toda esa mierda va mi fraser Del que va de casa al bar y solo ve a través del vaso Y los demás están mirando su notebook Tú y yo en común, algún amigo en Facebook La vida desde Midnight con Belcro hace tiempo que tu nombre ya no sale en mi cuaderno Cuando todo se torció dije Dios que pasa Sigues en esas, cambia de página Borra las lágrimas y yo en las últimas Olvidando penas con Ginebra y Lima Siguiendo los puntos de tus chacras Empecé a vivir cuando me deshice de mis lacras Es que una madre cuando llora no es tan divertido Ciudad Real va con un pollo en el bolsillo Se siente plácida con todas esas mierdas Se siente el pánico de morir en las celdas Es que una madre cuando llora no es tan divertido Ciudad Real va con un pollo en el bolsillo Se siente plácida con todas esas mierdas Se siente el pánico de morir en las celdas